¿Qué es la Cámara de Diputados de la Provincia? Sí, bueno, la Cámara de Diputados de la Provincia hace una interpretación de un artículo de la Constitución que habla de los 120 días para el proceso de sustanciación de concurso. Ese es un artículo que, como toda norma de derecho administrativo, no tiene una consecuencia de caducidad o de perentoriedad, o sea, de que si no se cumple dentro del término, no se puede producir el concurso. Para nada afecta todo lo actuado durante el término. Por un lado, es otra cuestión la de discutir si dentro de los órganos del Estado pueden hacer ese tipo de planteamiento, porque no nos olvidemos que la Cámara de Diputados es como que lo que está haciendo es desautorizar al Consejo de la Magistratura. Pero por otro lado, la Cámara de Diputados en el momento del tratamiento omitió tener en consideración el artículo 105, inciso 15, de la Constitución de la Provincia, que les daba 30 días para producir la evaluación cuando ellos tienen que otorgar un acuerdo o denegar un acuerdo. Y esos 30 días están más que vencidos porque ellos recibieron los pliegos el 30 de septiembre y se reunieron el 7 de noviembre. Entonces, quienes están incumpliendo en realidad, quienes han incumplido el mandato constitucional son los propios diputados al haber tomado esta decisión. De todas maneras, yo ya hice la presentación en la Cámara de Diputados para que se me entregué copia del acto administrativo y ver cuáles van a ser las medidas que voy a seguir a continuación. Ahora, ¿cómo queda, digamos, esta evaluación para jueces? Y creo que en este momento está en un estado de intermedio, digamos, porque para la culminación del proceso se tendría que formalizar la toma de juramento. En este momento contendríamos con el acuerdo dado por la propia Constitución, en, digamos, como subsanando la mora de la legislatura, pero hasta tanto no se haga la toma de juramento, no es la efectiva, digamos, posición del cargo. Ahora, ¿con este acuerdo ustedes estarían designados en todo caso? Por aplicación, no por interpretación, sino por aplicación del 105, inciso 15, sí, de la Constitución de la provincia. ¿Y esto no lo entendieron los diputados porque dijeron que se tomó de la fecha de la publicación el plazo? Claro, pero para analizar si era desde la fecha de la publicación, si les parecía bien el primero, el segundo o el tercero del orden de mérito, todo eso tenían 30 días y ya perdieron la competencia. ¿Y ahora cómo quedaría en este caso, jurídicamente, cómo queda la situación? Y estoy a la espera de la notificación del acto administrativo para ver qué medidas voy a tomar a partir de ahí. ¿Hay antecedentes sobre esto en la provincia? Sí, hay concursos que ya se han desarrollado, vencido el término de los 120 días y en este momento los magistrados están usando y gozando la función de magistrado y nadie dijo nada. O sea, a ver, no se trata de que sea un ilícito haberse excedido en los 120 en el supuesto de que se hubieran excedido. En el supuesto de que se hubieran excedido, porque ese sí es una cuestión de interpretación. No se trata de ningún ilícito en ese tema de los 120 días. Es como cuando se le dice al juez que tiene 20 días para dictar sentencia. El sinnúmero de actividades que se desarrollan en el medio y la cantidad de causas llevan a que muchas veces los magistrados terminan dictando de sentencia fuera de los 120 días y para eso existe el pronto despacho. Entonces, en todo caso, hubieran dejado que actúen los prontos despachos, pero bueno, en fin, esa ya es una cuestión de criterio político.